Mestiza Esta noche nos encontramos con la Mestiza Mestiza, te vemos aquí en la arena La Esperanza ¿Cómo te encuentras unos minutos antes de subir al cuadrilátero? Pues mira, estoy un poco nerviosa, pero estamos al 100 Voy a enfrentarme con unas personas que vienen de México Y creo que son bastante buenas Pero queremos dar lo mejor de nosotros también Como del Jalisco nosotros que somos Con las de México Pero vamos a dar todo, todo al 100% Y vamos a triunfar Muy bien, anteriormente te vimos en la arena GDL Anteriormente te hemos visto en diferentes partes de la República Mexicana ¿Qué es lo que va a preparar la Mestiza para este 2022? Pues mira, gracias a Dios nos ha ido muy bien Hemos tenido algo de trabajo Y creo que no podemos pedirle más a Dios de lo que tenemos Y le doy por todo el trabajo que tenemos Y todo para adelante Y creo que esto va a ir más y más Y para 2023 vamos con todo Próximamente viene una lucha muy importante Por el campeonato femenil de la arena GDL ¿Cuáles son tus impresiones? Pues mira, la verdad para mí es muy bonito Que nos tomen en cuenta como mujeres Y de hecho ellas, las mejores vibras para todas ellas Y que gane la mejor Que gane la mejor Y pienso que ella va a exponer Y va a disfrutar el campeonato La persona que se lo gane Y va a ser muy buena En el cartel vemos que se van a presentar como Arada Bartó, Estrella Explosiva Incluso hay alguna de las luchadoras Que se van a presentar ahí Son bastante recias ¿Alguna sorpresa que les tengas para ellas? Pues mira, muy pronto, muy pronto Estamos en pláticas, el promotor de la GDL Pero muy pronto les voy a dar una sorpresa a todas Creo que son buenas luchadoras todas Y para mí quiero demostrarles lo que soy también para ellas ¿Dónde te veremos próximamente? El 15 creo que voy a estar aquí Vuelvo a Mezcala, primeramente Dios Y ahorita tengo varias pláticas con un promotor A ver, a ver cómo nos va Agradecemos tus palabras ¿Algún otro comentario que quieras agregar a la entrevista? Que les agradezco a todo el público Por estarme apoyando Y por seguir siempre conmigo Y con nosotros Y apóyanos a todos A todas las arenas que estamos alrededor Que estamos al 100% Y damos todo por todos ustedes Un abrazo para todos Y un beso Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!